Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es martes, martes de plan de oportunidad. Y nosotros de verdad, qué época tan linda que estamos viviendo definitivamente en la compañía For Life. Y es una época difícil, se puede decir, claro que sí. Todos empezamos con mucho miedo de la época de la pandemia, empezamos con mucho temor, no se sabía qué iba a pasar. Y esto en realidad es salir de una zona de confort, porque muchos quedaron sin puesto, muchos quedaron sin ver a sus familiares. Yo soy de Canadá, mi nombre es Claudia Borges, desde Toronto, Canadá. Y lo que sucedió aquí en Canadá rápidamente, porque se estaban también muriendo muchos de los viejitos, fue que cerraron los lugares donde viven las personas ancianas. Y entonces quedó mucha gente que no podía ver a sus padres, a sus abuelos, a sus seres queridos, y todavía no los pueden ver. Y muchas de esas personas ya estaban en hogares ya de los últimos días. Entonces ha habido una época de tristeza donde mucha gente ha muerto sin poder despedirse. Entonces, yo no quiero, yo soy una persona positiva de naturaleza. Entonces no es que quiera decir, wow, sí, todo lo mejor sale de esto. Pero en cierta forma, pues es una época de crecimiento y es una época de entender que todo tiempo difícil solo sirve para crecer. Y usted lo puede leer y lo puede escuchar en los memes y en todo lo que le llegan, todos esos mensajes que nos llegaron. Pero si ustedes se dieron cuenta, los mismos mensajes cambiaron. Al principio los mensajes eran de pánico, eran un mensaje de se acabó el mundo. Y luego empezaron muchos chistes, muchas cosas acerca de cómo nos estábamos engordando, cómo estábamos comiendo muchísimo. Ay, la época del papel higiénico, esa fue increíble, se acabó el papel higiénico a nivel mundial. Entonces yo fui como haciendo un análisis de todos los mensajes que llegaban a través de los chats. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día los mensajes son positivos, son bellísimos. Los mensajes son acerca del acercamiento que hubo entre familias, el momento en que el planeta respiró. Están mostrando tantas cosas de gente tocando los instrumentos en la calle, entregando su arte a la gente que se recuperó. Porque muchísima gente murió y muere, es cierto. Pero muchísima gente también se ha recuperado. Y una de las historias que más me impactó fue la de un señor de 99 años que salió del hospital. Entonces ha sido todo un proceso para nosotros, obviamente, todos estos últimos dos meses. Y para los que fuimos a convención, la convención nuestra latinoamericana era en Colombia. Y estábamos 8,000 personas listos miércoles por la noche. Yo me acuerdo de este momento perfecto. Estamos en Bogotá, 8,000 personas listos para encontrarnos, para saludarnos, para conocernos. Algunos no nos conocíamos los unos con los otros. Y yo dije, ¡ah, qué emoción! Y un poquito nerviosa porque en Bogotá todavía no habían llegado muchos casos. No habían salido muchos casos a la luz. Yo venía de Canadá que ya tenía muchos casos más. Pero lo que sucedió fue que el miércoles a las 7, nuestra convención comenzaba el jueves. Y el miércoles a las 7 de la noche anunciaron que ya no iba a haber reuniones de más de mil personas. E incluso el jueves anunciaron que menos de 500. Y que todo el mundo para su casa, todo el mundo a sus países. Ustedes se pueden imaginar 8,000 personas de For Life. Todos con sueños de poder conocernos. Personas que habíamos hecho mucho esfuerzo para llegar allá a nivel de tiempo, de viaje, de planeación, de dinero. Y como que la pandemia era una segunda. En ese momento todos éramos, ¡ay, bueno, qué está pasando! Entonces, de verdad que ha sido una etapa de procesos y de crecimiento. Entonces, lo que les quería contar o dejarles una semilla hoy, es que todo es crecimiento. En la vida todo es crecimiento. Entonces, la historia que les tengo hoy, más que contarles un poco más acerca de mí, es una historia o un sueño o una visión que yo tuve hace dos días. Y no me la explico todavía, debe haber aún más. Pero se las quiero compartir. Entonces, si alguno de ustedes se puede inspirar con la historia que tuve, era un sueño, quiero dejárselas hoy. Y entonces, la historia tenía que ver con una cebolla. La cebolla, ya había soñado antes con cebollas. Pero entonces, la cebolla es un vegetal maravilloso. De verdad, es un vegetal que es muy fuerte. Es un vegetal que tiene un olor y un sabor fuertísimo. Si yo les digo a ustedes, piensen, si se comen la cebolla cruda, a los que pueden comer cebolla cruda, qué sensación causan sus bocas cuando la cortan, todo eso. Entonces, yo quiero que se imaginen la cebolla. ¿Y por qué? Porque muchas veces la gente da este ejemplo con el ejemplo de la mariposa y el ejemplo de transformación de la oruga y el proceso de transformación que, como oruga, tiene que vivir mientras está atrapadita en su capuchón y luego tiene que salir y se convierte en una mariposa bellísima. Entonces, bueno, eso todo el mundo lo ha visto a través de la vida. Pero a mí me llegó a través de la historia de la cebolla a mi cabeza. Porque a mí me parece que no todos podemos como convertirnos en mariposa porque es difícil para nosotros convertirnos en insecto. Pero todos hemos tenido una cebolla en la mano y muchos la hemos cortado. Entonces, lo que yo quería que vieran es el mismo proceso, que la cebolla es bellísima de cualquier manera con la cáscara, pero se vuelve aún más bella y además cumple la función para la que vino una vez que tú le quites la cáscara. Entonces, para mí el proceso de transformación que estamos pasando a través de la pandemia es un proceso de crecimiento. Es un proceso donde estamos quitando esas capas y esas capas son dolorosas, esas capas duelen, esas capas de verdad se le quita la capa, se le quita la cáscara. Ahora, la parte más maravillosa es que tú podrías tener la cebolla y la cebolla viene como viene, con su caparazón, y podrías quitarle la cáscara y dejarla hermosa y blanca. Entonces, creo que es ahí donde paramos mucho. Sí, esa era la parte que venía como un mensaje para mí. Que muchas veces nos quedamos con una cebolla blanca y linda, pero no hemos terminado de completar el proceso de transformación. Entonces, si a alguno le queda, por favor, este mensaje o se lo está enviando Dios a ustedes como me lo envió a mí, no se detengan, porque muchas veces pensamos que el rompimiento o la quitada de la cáscara o como quieran decirla, es su proceso de transformación. Y cuando se ven limpios y nítidos y todo lo que está sucediendo es como, wow, cambié de trabajo o pude eliminar una relación tóxica de mi vida o cualquier cosa que ustedes hayan eliminado y se vean como etapa de crecimiento, quedan en la parte donde la cebolla todavía está cebolla. Entonces, a menos que usted muerda la cebolla o haga algo con la cebolla, la cebolla sigue siendo una cebolla, lo que pasa es que ahora ya no tiene cáscara. Entonces, les invito a que hoy sea el segundo paso y que empujen más a ese periodo de transformación donde ustedes van a cumplir lo que vinieron a este planeta a hacer, porque Dios les puso grandes sueños a todos, nos puso una meta, nos puso una función y la función de la cebolla es que la corten, la piquen, la sofrían. Y entonces, imagínense cortar duele, todo duele, porque yo digo cuando la cortan, cuando la meten al aceite, cuando comienza a dorar, cuando comienza a convertir y a sacar ese olor. Entonces, yo quiero que ustedes sean como esa cebolla y comiencen a ver cómo pueden seguir transformándose, sean creativos, no importa pandemia o no, no importa. Si estuvieran en tiempo, lo que yo les estoy diciendo es que la pandemia siempre fue un momento para nosotros poder salirnos de esa zona de confort y poder recrear lo que de verdad ustedes vinieron a hacer hechos. Una vez que la cebolla está comenzando a oler delicioso, la mejor parte, esta fue la mejor parte de mi visión, es que cuando usted la mezcla con otros, cuando usted le pone pimentón, cuando usted le pone las especias, le pone sal, le pone pimienta y le pone las otras cosas y la mezcla, la vuelve un plato delicioso porque la cebolla le queda deliciosa con el ajo, con todo revueltico y ya se crea, pues en Colombia le decimos ogao, en otros países pueden crear otras cosas. Y usted le echa eso y usted le da sabor a todo. Entonces, los invito, líderes de For Life, a que ustedes sean los que le dan el sabor a todo. Transformense de cebolla a ogao o a salsa, a guiso, yo no sé cómo le dicen ustedes a su país, porque usted es el que tiene la capacidad de en cualquier lugar que usted entre, va a entregar sabor, va a entregar felicidad, va a entregar optimismo, va a entregar lo que usted tiene. Entonces, transformese hoy en la mejor cebolla que usted puede ser y no se quede blanquita y bonita, sino que busque, busque con quién mezclarse. La representación mía del ajo y el pimentón y todas las cosas es cuánta gente va a traer usted a su equipo, porque en el negocio de redes usted no puede hacer esto solo. Usted, entre más gente traiga a ese equipo, que tengan diferentes sabores, diferentes formas de pensar, diferentes colores, diferentes ideas, diferentes maneras de existir, vamos a crear un plato delicioso. ¿A quién no le gusta un arroz con pollo? ¿A quién no le gusta una sopa colombiana? ¿Un ajiaco de esos? Entonces, con eso los dejo. En vez de contarles una historia acerca de quién soy, les conté una historia de lo que Dios quiso para mí entregarme esta semana. Y con eso les voy ahora sí a hacer la presentación. A los nuevos invitados, bienvenidos. Voy a contarles un poquito. Nosotros entonces estamos haciendo reuniones centrales, que es reuniones Zoom. Todos los miércoles hacemos plan de la oportunidad. Esta es una oportunidad para que usted sea el que invite a otra gente a escuchar a otras personas hablar. Entonces, si usted está pensando, bueno, será que entró a ese negocio, pero yo no sé qué hacer. Yo no hablo como Claudia, yo no hablo como Alberto, yo no hablo como Gloria, no hablo como Dave. No importa. Nosotros hacemos también el trabajo por ustedes. Mientras ustedes aprenden, lo único que usted tiene que hacer es traer gente a la sala. Los lunes y martes tenemos oportunidad, que es enseñarle a ustedes acerca de nuestro negocio. Y miércoles y jueves tenemos capacitación, educación, entrenamiento, enseñanza. Ahora estoy comenzando también los sábados a hacer un entrenamiento de cómo utilizar las herramientas de For Life. Entonces, no se lo pierdan este sábado. Por hoy, plan de capacitación es muy sencillo. Con nuestra reunión virtual, usted simplemente comparte su pantalla, que es lo que les voy a hacer en este momento. Muy bien. Si algo llega a pasar, por favor, me avisan cualquiera de las personas que siempre me apoyan con un texto o WhatsApp, que tengo el teléfono activo. Entonces, yo puedo mirar cuando entra un mensaje, para que yo sepa que no me oyen, que se cayó, que algo pasó. Alguien avísenme para no seguir hablando como si me estuvieran escuchando y de pronto no. Muy bien. Estoy compartiendo mi pantalla. Qué fácil es hacer las reuniones de Zoom. De verdad que es una maravilla. Espiché un botón. Ahora estoy compartiendo mi pantalla. Y me voy a ir a lo que nosotros, todos los días quiero contarles. Se llama la plataforma de Dave Daugherty que estamos construyendo. Se llama DaveDaugherty.com y me fui a donde dice Education Library. Nuestro platino, aunque habla un español hermosísimo y cada día está mejor, es un hombre de Estados Unidos. Entonces, no tiene su página todavía en español. Más adelante se la construirá en español. Pero por ahora es muy fácil. Entonces, simplemente les muestro que de verdad solamente son dos o tres clics. Se van a Education Library, que significa librería de educación o biblioteca de educación. Se van a Documentos de Entrenamiento. Y aquí en Documentos en Español, yo hoy voy a escoger porque él puso su presentación acá. Ahora, como ya la tengo abierta y no la quiero bajar dos veces, usted no es sino que le haga clic ahí y se la va a bajar a su computador. ¿Por qué estoy usando esta hoy? Porque me gusta utilizar la pantalla del laptop. Si me permiten un segundo, la otra cosa que también quería hacer, perdón, voy a compartir. Si me dan un minuto, también quiero compartir. Ah, no, no, esto no sirvió. Ok. También la puedo compartir, si ustedes tienen el Zoom, pueden compartirla en vivo en el Facebook. Pero algo pasó, se cayó mi Facebook en este momento, entonces no voy a perder tiempo ahí. Y estoy tratando de quitar esto acá, ¿qué pasó? Ya. Ok. Muy bien. Compartir pantalla, modo de presentación. Entonces, yo voy a utilizar la presentación de Dave. La presentación de Dave la pueden, no es la presentación de Dave, perdón, obviamente que es la de Dave, porque ustedes van a ver que tiene la casa de Dave y Gabriela Daughtry, por eso la llamo así, pero esta es la presentación que todos ustedes pueden conseguir en su For Life Connect. La aplicación de For Life Connect, cuando usted ingresa a For Life, viene incluida como parte de sus herramientas de negocio. A ustedes le dan una página de internet completamente gratis, incluida por 25 dólares americanos en Estados Unidos, Canadá, casi todos los países, Europa 25 euros, pero en muchos otros países vale 10 dólares o es gratis la inscripción. Entonces, hable con la persona que lo invitó y ya van a tomar esos detalles. Esta presentación la tienen más toda la educación, más todo lo que van a necesitar. Nuestra compañía, me encanta el eslogan, es vivir una vida diferente. Y vivir una vida diferente simplemente es, como les dije, poder gozarse la vida. Para mí siempre ha sido fácil, a mí me han gustado todos mis trabajos. Yo vivo muy emocionada de que he sido bendecida. Yo llegué a Canadá hace 20 años y de los 20 años duré 18 entrenando y dirigiendo a la gente a crear redes de mercadeo con otra compañía. O sea que yo no era una persona que construía redes para mí, sino se las construía a la compañía. Yo era una gerente de distrito de la compañía Avon o Avon, como lo conocemos en nuestros países. Pero a mí me pagaban un cheque, entonces era un cheque muy lindo. Ya tenía construido el distrito y lo que yo hacía era simplemente supervisar y asegurarme de que tuviéramos suficientes representantes y que todas estuvieran entrenadas a hacer las reuniones, a hacer las fiestas. O sea que todo lo que hacía, se lo hacía a la compañía y a ayudarle a las líderes de la compañía a construir sus equipos. Entonces fue maravilloso. Perdón, dije 18, no fueron 18. Fueron 15 años que duré en esta compañía y me encantó ese tipo de trabajo, aunque no fue lo que estudié. Yo soy textilera en Colombia, entonces me encanta todo lo que es artístico, lo que tiene que ver con color llamativo. Yo soy una artista, entonces todo lo que llame la atención me llama la atención a mí. Pero también fui profesora de inglés por mucho tiempo. Entonces en mí, en mi corazón siempre está enseñar, educar, pero tiene que ser de una manera creativa porque yo soy profesora y creativa. Entonces cuando yo empecé a enseñarle a la gente a hacer redes de mercadeo y a hacer venta directa, me parecía un concepto maravilloso, pero era un poco extraño porque yo no seguía el concepto. Porque a mí me daban mi cheque cada semana, pero también eran dueños de mi vida porque yo tenía que hacer el reporte. Si no hacía el reporte me regañaban. Si no tenía una buena campaña o un buen mes, también me metía en problemas. Me tocaba trabajar más duro. Yo tenía que pedir las vacaciones con mucho tiempo de interioridad porque con Avon, como en muchas otras compañías, usted no puede descansar cuando la otra gente descansa. La época de Navidad es la época más ocupada. Y la Navidad para las compañías de venta directa como Avon llegan desde noviembre. O sea que yo no tenía, ni siquiera podía pedir que me fueran a dar noviembre o diciembre. Entonces en realidad no era dueña de mi vida, pero estaba casada. Tenía una vida maravillosa porque mi exesposo era veterinario y le iba muy bien. Entonces yo estaba en lo que se llama cómoda o en la zona de confort. Viene mi hermana. Esta no es mi casa. Ahí fue cuando dije que no debía haber hecho eso. Perdón, ya voy a la casa de Dave. Llega mi hermana, me presenta la oportunidad del negocio. Entonces cuando mi hermana llegó y me presentó la oportunidad del negocio, yo estaba casada con un hombre que ganaba un excelente salario como veterinario. Yo también ganaba un excelente salario. Y además estábamos los dos en una época muy exitosa de mi vida. Yo le dije a mi hermana, no, pero si yo estoy cómoda. ¿Cómo se te ocurre? No, pero es que tú tienes que ver que la plan de compensación de esta compañía. Y yo, no, pero es que a mí me gusta mi trabajo. Yo estoy feliz. ¿Por qué les digo esto? Porque les estoy haciendo esto a modo como de capacitación también. Mi hermana no estaba observando o escuchando. Es mi hermana, es mi mejor amiga. Pero no sabía exacto por dónde era que podía entrar, por decirlo así. Entonces ella me estaba hablando de excelente plan de compensación. Yo ni siquiera le estaba escuchando, lo cual ahora digo, ay, Dios mío, cuántos años perdí sin escucharle. Pero el plan de compensación, yo antes trataba era de convencerla de que se metiera a Avon. Aunque es tan fácil vender Avon, entonces, ¿por qué no más bien te metes a vender Avon y yo te ayudo? Entonces era como creando casi una competencia entre las dos. Luego, unos años después, años, porque tomó cuatro años para que ella me, bueno, para que yo viera la visión, me empezó a mostrar el producto. Y me dijo, pero mira, es que tú con esas alergias tan terribles que tienes desde que eres chiquita, porque en realidad eran terribles mis alergias. Ustedes no se imaginan, yo iba a hacer mi trabajo y parecía que tenía gripa todo el día, a toda hora. Y entonces me empezó a hablar del producto. Bueno, por ese lado le empecé a poner un poquito más de cuidado, pero yo llevaba una vida que no suplementaba mucho, no suplementaba muy bien. Entonces, pues, no le puse mucho cuidado, pero ella me mandó los frascos y yo empecé a tomarlo y, oh, Dios mío, en tres meses yo tenía una vida nueva, porque yo no sufría ya de alergias. Entonces, ya les explico cómo sucedió eso. Y entonces, ya vino mi sobrina, yo me separé, me divorcé en el 2012, tuve mi bebé, mi sobrina vino a vivir conmigo y ella comenzó el negocio acá en Canadá. Entonces, yo le dije, pues, bueno, yo sigo aquí en mi trabajo, pero yo te voy a ayudar. Yo te ayudo, yo te entreno, yo te enseño. Y así fue, así fue como empezamos el negocio. Mi madre también consumía, hacía más de cinco años los productos, ella tenía su código. Entonces, comenzamos a trabajar, por decirlo así, a construirle a mi madre y a mi sobrina sus equipos. Y en el 2015 dije, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo. Si no pongo, porque yo como me acababa de divorciar y había tenido un divorcio muy difícil, de una relación muy tóxica, era una relación de abuso, terrible, y yo había tenido prácticamente que salir corriendo de mi casa, prácticamente escapada con el niño de meses. Entonces, yo decía, yo me sentía una mujer muy débil, yo me sentía una mujer que yo, la razón por la que no dejé a mi exesposo era porque sentía que no iba a poder. Y aunque era una de las mujeres más exitosas de mi compañía, era la gerente número uno en Canadá, yo todavía me sentía que no era capaz. Y así no se sienten ustedes a veces. Ustedes dicen, wow, con todo esto que tengo adentro, pero yo no sé si voy a ser capaz. Y entonces, yo no me sentía capaz de dejar la relación de abuso. Y así mismo, en el 2015, todavía no me sentía capaz de dejar mi trabajo. Yo decía, yo no puedo, yo sé que por fin tomé la fuerza para dejar a mi exesposo con un bebé en brazos, pero yo no creo que yo pueda dejar mi trabajo. Entonces, lo que pasa es que nos agarramos de las cosas y cuando las cosas tienen que soltarse, ustedes tienen que aprender que hay que tener fe. Pero la primera fe, obviamente, en Dios, pero en ustedes, en ustedes mismos. Dios los dotó de tantas cosas tan maravillosas. Entonces, si usted está diciendo, usted está diciendo, ay, me gustaría como ver cómo es que es esto del negocio desde la casa o este negocio crear un aumento del sueldo que estoy ganando o perdí mi negocio. Esta es una buena oportunidad para usted. Entonces, yo por fin, por fin me declaré, como dice Dave siempre, y en el 2015, en la convención de Utah, caminé hacia Dave y a San Gaby, porque ya Dave había venido a Canadá a conocerme y yo le había dicho, no estoy lista, no estoy lista. O sea, el hombre se vino hasta acá y yo le dije, no estoy lista. Sigo construyendo para mi mamá o para mi sobrina, ahí como dándole ahí referencias, pero no estoy lista. Y en el 2015 fui a una convención y yo sabía que yo ya no podía seguir porque cuando yo vi en la convención a la gente que de verdad sabía que iba a cumplir sus sueños, yo dije, ahí es donde tengo que estar. Porque así como yo me sentía en la relación de abuso, así me sentía en mi relación con mi trabajo. A pesar de que era un trabajo que yo amaba y me sentía bien, todavía tenía un jefe que controlaba mi tiempo, que controlaba mi sueldo. Yo no ganaba incrementos de sueldo hacía dos años. Entonces, yo dije, definitivamente, esto es como la relación de abuso. Yo no puedo seguir acá. Yo no estoy hecha para seguir trabajando para alguien, a pesar de que era un trabajo hermoso y alabo a la compañía que me dio tanto, por tanto tiempo. No tengo nada contra esa compañía. Es todo, todo es bueno lo que me dejó. Y lo que mejor me dejó es que sé que soy una excelente entrenadora. Entonces, cuando yo rompí ese lazo y dije, definitivamente, yo lo que más necesito, y ahí fue cuando mi hermana supo exactamente que yo estaba lista, era tiempo. Porque no era dinero lo que yo quería, pero era una prioridad. Porque yo quería salir y tener más para mi hijo. Porque yo me había divorciado y había quedado prácticamente en muy mal estado, como quedan la mayoría de las parejas que se divorcian cuando tienen que separar bienes. Y también dije, pero no era lo que me movía. El dinero no era lo que me movía. Y la salud, sí, bueno, me arregló las alergias, me arregló, tengo muchísimos testimonios de salud, pero lo que me movía, y los que saben, es que tengo un niño de ocho años que le he podido dar el tiempo que él ha necesitado. Porque yo lo dije en un video, yo no estoy trabajando desde casa porque estoy en pandemia, estoy trabajando desde mi casa hace ocho años, cuando ese niño nació. Y yo dejé a Ivonne cuando él tenía dos años. Y yo dije, qué maravilla que es poder estar con tu hijo y manejar tu tiempo. Y no ha sido fácil, porque este negocio es sencillo. No es fácil, pero es sencillo, pero se requiere mucho trabajo. Entonces, ahí sí les conté mi historia. La historia de mi platino es una historia como la de tantos, porque él me dijo a mí, yo le decía, Dave, pero es que yo estoy durmiendo en un colchón. Y él me dijo, pues imagínate que yo también dormía en un colchón. Entonces, esta es la casa de mis platinos y les voy a mostrar la casa en la que viven ahorita. Él cuando cuenta esta historia, se las voy a dejar para la próxima semana, cuenta sobre todos los principios de todos los platinos, oros que ustedes ven allá arriba. Todos tienen una historia de dormir en colchones, de zapatos con rotos, de tomar Coca-Cola con tres pitillos. Ustedes escúchenlos, todos tuvieron que pagar ese precio. Entonces, nosotros estamos aquí para edificar vidas. Nosotros vamos a volver a ver esos estadios así. Nosotros vamos a volver a ver convenciones de 20 mil personas. Eso va a pasar porque créanme, la pandemia va a pasar y el mundo va a seguir. Y lo que va a cambiar es la forma en que hacemos negocios. Y esto es lo que les dije al principio. Rompan esa cebolla y digan, estoy listo, estoy listo para reconstruir una nueva vida para mí. Y esta vida la pueden hacer con For Life porque nosotros somos una compañía que está basada en lo que se necesita hoy. Ciencia, éxito y servicio. Nosotros somos la compañía del sistema inmunológico. A nosotros no hay que decirnos que, ay, pero es que ustedes son solo un producto más. Nosotros no somos solo un producto más. Nosotros tenemos 41 patentes en Estados Unidos e internacionales que avalan que nuestra compañía hace lo que dice y dice lo que hace cada producto. Ahorita los últimos estudios que sacamos, qué cosa tan maravillosa que nosotros podamos decir, university tested. Vea, yo les digo, cada estudio que For Life saca vale cientos de miles de dólares. No miles, cientos de miles de dólares para nosotros poder decir university tested, probado en universidad o clinically tested cuando se hacen pruebas con personas. Estos estudios más los que hemos tenido son maravillosos. Tenemos estudios en Renewal, en Burn. Entonces, por favor, ustedes, si ustedes no están agarrándose de la patente y de que nosotros tenemos algo que otras personas no tienen es importantísimo. Nosotros, así como me escribió una de nuestras socias hoy, me dijo, ay, pero ¿qué le digo a una persona que me dijo que es que no está probado por el FDA? Y le digo, pues claro que no está probado por el FDA. Nosotros no somos ni food, ni drug, no somos droga, ni comida. Pero dígale, pero con muchísimo gusto le voy a contar algo maravilloso que casi ninguna compañía nutracéutica le puede decir. Y es que nosotros desde hace 11 años estamos en el médico, en la Biblia de los médicos, que es el PDR, el Physician's Death Reference. Y usted simplemente le manda el video que tiene en el For Life Connect. Dígale, mire, cuente cuántos productos naturales están en ese libro, porque significa que cualquier médico puede recetarlo. Que lo hagan o no, ya eso es otra cosa, porque solamente los que son modernos y abiertos, nuestros médicos de For Life, que los amo a todos, están escribiendo las recetas médicas con inmunoterapia, que somos lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que nosotros tenemos premio tras premio, año tras año, somos increíbles. Usted, yo no puedo ni siquiera nombrar la cantidad de cosas que nuestra compañía ha hecho en los últimos 21 años, porque de verdad son muchísimas. La que más nos gusta nombrar es Inc. 500. A mí me gusta más la última, pero de verdad que me emociono tanto que muchas veces no alabo tanto esta parte. Nosotros tenemos todos nuestros edificios pagos, estamos en más de ciento, aquí dice 60 países, porque Dave le gusta ser conservador, a mí también, pero lo que sí me gusta contarles es que de principios muy humildes, porque la gente que sabe la historia nuestra, nuestro dueño y socio, David y Bianca Lisenby, ellos tuvieron que hipotecar su casa para poder montar la compañía y después decirle a usted, a usted no le toca hacer nada, a usted le toca inscribirse, recibir el kit, comprometerse y hablar y compartir lo que nosotros ya hemos hecho. Entonces, no solamente nuestros dueños y socios, pero líderes como Dave Duttrey, Herminio, Juan Rosado, todos los que han sembrado, los que han sembrado ese terreno, ese terreno que ahora es un terreno fértil, un terreno donde nosotros podemos recoger esa ciega, porque de verdad que les tocó tan duro. Ahora tenemos todos nuestros edificios estampagos, nosotros somos una compañía libre de deuda. Usted sabe que nosotros en los peores tiempos, en el 2008 al 2012, que fueron las épocas más difíciles para Estados Unidos, nuestra compañía siguió creciendo en el momento en que estamos viviendo ahorita. Nuestra compañía es estable, nuestra compañía es una compañía conservadora, nuestra compañía no juega a darnos premios y a darnos cosas que no va a poder después cumplir. Y eso fue lo que siempre me gustó, porque cuando yo quedé mamá soltera con un bebé, yo dije, cuando yo me convierta en una profesional de redes de mercadeo, debo escoger apropiadamente una compañía que yo sepa que va a estar aquí 20 años más adelante. Y yo sé que por life me ofrece eso, que cuando yo le construya el negocio a mi hijo, la compañía va a estar ahí cuando él cumpla 18. Premios y premios, como les digo, de verdad que ustedes, cuando vean esta presentación, si ustedes miran cada punto, a las personas nuevas, las que están comenzando a entrenarse y dicen, yo no sé qué decir, vayan uno por uno, digan, cinco patentes en los Estados Unidos y 36. Investiguen un poquito más cuáles son los productos que tienen patentes, qué es una patente, qué importancia tiene que tengamos patentes, por qué nosotros somos los expertos en la ciencia inmunitaria y qué mejor momento que hoy, qué mejor momento que lo que estamos viviendo para nosotros estar muy orgullosos de decir, no lo estamos diciendo, lo dice la compañía, que somos la compañía de la compañía del sistema inmunológico. Nuestra revista lo dice, The Inmun System Company, la mostró Dave, la mía no ha llegado a Canadá. Usted no es sino que vaya con esa revista a todas partes y se diga, mire, yo no tengo mucho que decirle, sino que en realidad nosotros sí somos la compañía del sistema inmunológico porque cada compañía se fortaleció en algo en su momento. Entonces, a mí me encantan las redes y me encantan todas las compañías. Avon es la compañía de belleza por excelencia. O sea, Avon es la compañía de belleza. Amway, la gente la asocia con la compañía de los productos, los mejores productos de limpieza para el hogar. O sea, de verdad que ellos tienen como, no sé, 500 productos, pero la gente los asocia con ese maravilloso jabón. Herbalife es la compañía para perder peso. Todo el mundo sabe que con Herbalife la gente se tomaba las malteadas y perdía peso. DoTERRA es la compañía de los aceites esenciales porque tuvo un crecimiento y las puedo seguir nombrando a todas, pero no me gastaría toda la reunión. Pero siempre decía, wow, ¿cuándo será que nos llega nuestro momento? Uno hablaba del sistema inmunológico y nadie le ponía a uno cuidado. Ahora yo decía, no, es que nosotros somos la compañía del sistema inmunológico y la gente se queda mirándolo a uno como, ¿y a mí qué me importa? Véndame algo que yo conozca. Y hoy en día, por fin, estamos llegando al momento que todos soñábamos, que es, este es el momento de la compañía del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tenemos un producto maravilloso y como yo sé que quiero cortar pronto, voy a pedirle a las personas que tuvieron invitados que se vayan un poco más profundo en la parte del factor de transferencia porque hoy no me puedo detener aquí para no gastar tanto tiempo. Los factores de transferencia simplemente es el producto que usted tiene como herramienta para construir el negocio que le estamos ofreciendo hoy desde casa y este producto, como le dije, es patentado, no lo tiene nadie. Nosotros tenemos pruebas clínicas y estudios clínicos y universitarios que comprueban todo lo que decimos desde hace mucho tiempo. Esta ciencia se conoce, no es nuestra ciencia, es la ciencia que creó Dios de tener la capacidad, aquí es donde Dave muestra el video. Déjame ver un momentico qué pasó acá. Bueno. Reconocer. Voy a ponerlo. Responder. Recordar. Bueno, voy a ponerlo. Tu sistema inmunitario es una red compleja que se extiende por todo tu cuerpo y que brinda protección con perfecta precisión. Trabaja arduamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mantenerte saludable. Nunca duerme y nunca se toma un día de descanso. Es por eso que durante los pasados 20 años, For Life se ha dedicado a crear productos que le dan a tu sistema inmunitario el respaldo excepcional que se merece. Décadas de experiencia. Voy a parar ahí como les digo porque ya son las 14 y como hoy era un poquito diferente, tenía la historia mía, la historia de Dave, la historia de la cebolla. No quiero parar tanto en el producto. Quiero que cada persona que tiene un invitado acá por favor se concentre en enseñarles por qué For Life es distinto. Porque a usted puede que lo han invitado a muchas presentaciones de redes de mercadeo, pero a ninguna con un producto como el que nosotros tenemos, que tiene la capacidad de qué? De reconocer, responder y recordar cualquier amenaza. Llámese a Corona si lo queremos llamar así o si ya se puede llamar una, una, perdón, es que se me fue en inglés chickenpox. Una, se me olvidaron las palabras en español de lo que le da a todos los niños que nos tenemos que inmunizar cuando nos ponen las inyecciones, el sarampión o todos los que causan rasquiña cuando ustedes son niños. A usted no le da dos veces sarampión o no le da dos veces, ahí están, varicela, viruela, estas que le dan que toca inmunizar al niño. Si usted no lo inmuniza no se lo dejan entrar al colegio o si dígamelo a mí que tengo un niño de ocho años. Entonces, su sistema inmunológico reconoce, responde y recuerda para que a usted no le vuelva a dar. Pero las vacunas que son una buena forma de también describir lo que nosotros tenemos hacen eso, que ayudan a que el sistema inmunológico reconozca, responda y recuerde. Nosotros tenemos más de 120 productos en las líneas, no necesariamente en todos los países porque nuestra compañía comenzó a desarrollar más productos que están hechos para cada órgano. Y también tenemos varias líneas porque yo anoche estaba haciendo un spa, me encanta, me encanta nuestra línea Aqua, estaba haciendo un spa de nuestra leche, nuestra mascarilla de leche, wow, de verdad, que la señora se va a comprar cuatro productos pero yo creo que la voy a cerrar para que cumple todo el kit porque estaba maravilloso. Entonces, ¿cómo hacemos el negocio? Es facilísimo, compartiendo nuestros productos, yo anoche me fui, le hice el facial, es más, les estaba haciendo masajes en las manos, masajes en los pies, yo les estaba haciendo de todo y cada vez se enamoraban más y más de los productos y les estaba mostrando todos los olores, les estaba haciendo aceites esenciales, generalmente no hago esa parte, yo trabajo mucho la parte de pérdida de peso pero de verdad que tenemos tan buenos productos que si usted no encuentra la manera de mostrarle algo a alguien de los, si usted tiene 10 productos, pues de los 10 productos o de los 40 si está en Colombia o de los 100 si está en Estados Unidos, de verdad que nuestros productos son maravillosos. La forma más, más real y mejor de hacer nosotros una comunicación oral es contándonos, contándonos el restaurante al que fue, la película que vio y una vez que usted cuenta ha creado lo que nosotros sabemos como comunicación humana, nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando y contándonos algo que alguien hizo, que alguien dijo, que algo que me gustó, algo que no me gustó, entonces ¿por qué no generar ingresos haciendo lo mismo? Usted simplemente cuenta acerca de algo que a usted le gusta, si a usted le gusta nuestra línea de peso y está tomándosela y le está funcionando o nuestras bebidas energéticas que es uno de mis productos favoritos, entonces usted lo cuenta. Si usted tiene una mejor piel que nunca, lo cual me ha pasado a mí y creo que por eso es que la gente me está preguntando, yo le digo, wow, es que tengo una línea que es increíble lo que está pasando con mi piel desde que yo estoy usando agua y el colágeno. O mucha gente que sabe mi historia, que otro día les puedo mostrar, saben que yo he perdido 50 libras, entonces al perder 50 libras, créanme que uno se ve 10 años más joven, mi hermana también perdió como 35 libras, entonces nosotros nos enfocamos mucho en envejecimiento saludable, en que yo quiero vivir para cumplir 100 años, entonces les comienzo a mostrar toda la línea y me fascina también la línea del detox. Yo sueño hoy en día y lo he hecho siempre, no en comprar cosas para mí, sino en ayudarle a la gente como yo que tuvo de pronto un momento que tuvo que salirse de su zona de confort y hacer un cambio en su vida porque dejaron un matrimonio o tuvieron que de pronto una quiebra o tuvieron alguna persona enferma en la familia y entonces mi sueño es tener estas cosas, claro que sí, para mi hijo y para mi madre que es con la que vivo, tengo carro, quiero uno nuevo, quiero más ropa, quiero una casa porque ahorita estoy en arriendo, quiero pagar en la universidad a mi hijo, quiero viajar más porque me encanta viajar, todo eso lo quiero, pero ¿saben qué quiero? Quiero poder ayudarle a las personas y específicamente a las mujeres que es mi enfoque que tienen problemas como los que yo tuvieron y se tienen que quedar de pronto en relaciones que son tóxicas o que no son saludables para ellas y para sus hijos, a que no tengan miedo, a que puedan salir adelante, a que este negocio se puede hacer, lo hice mucho tiempo con la otra compañía y lo hago hoy en día, ¿cómo lo hago? Compartiendo que con este negocio hay muchas formas de ganar, no es un sueldo, usted no tiene que salir y dejar a sus hijos por ocho horas, usted tiene ganancia de venta, si usted es una vendedora y quiere vender, se gana el 25%, si usted no quiere vender y no sabe vender, tranquilo, usted lo que hace es compartir, ahora si usted no quiere ni vender ni compartir, también simplemente ahorrando para sus productos, pero la parte que a mí me encanta es la de crear y generarle ingresos a otros y así todos formando una cadena para poder ganar, este es el cuento de ganar, ganar y cómo ganamos, ganamos compartiendo en este ejemplo, en nuestro ejemplo del bono y nuevamente la persona que lo invitó le va a contar esto en detalle, pero rápidamente, si usted se vincula a nuestra compañía encuentra tres o cuatro productos que le fascinan o dos, bueno, 100 puntos lo llamamos nosotros, usted después va a encontrar en su línea algo que le va a encantar, si es el producto de la piel, si es el producto para el detox y si usted consigue tres personas que vean la visión de que consumiendo o invirtiendo uno pequeño, pequeñísimo monto de 100 puntos que son aproximadamente 125 dólares americanos, usted invierte en su salud, consigue tres personas que quieren hacer lo mismo y entonces ya creó un negocio, el negocio de redes de mercadeo para mí es el más sencillo, es el más hermoso, pero se requiere hablar mucho porque no todo el mundo lo ve, no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo lo cree, pero si usted se lo cree eso es todo lo que necesita porque lo que tiene es que creérselo usted primero y contar y hablar e invitar a esta reunión, si usted consigue tres personas soñadoras como usted que dicen yo lo hago, yo voy a invertir en mi salud, voy a invertir 125 dólares y voy a hablarle a otra gente acerca de esto o invitar a las reuniones, entonces usted consigue tres que consiguen tres que consiguen tres y que sucede creó una red y que pasó se ganó 800 dólares americanos o 200 o 50 eso depende de usted que tan rápido esté hablando que tan tanto tiempo le esté invirtiendo y este mes que todavía faltan dos días o tres días para que termine el mes usted puede duplicar estos bonos pero el negocio de redes y esta es la de verdad una la diapositiva o la filmina más maravillosa que es el proceso de multiplicación aquí estás tú o aquí estoy yo y yo le hablé a seis personas y cuando a mí no me tocó ni siquiera hablarles mucho porque ellos vieron que yo ya no tenía alergias que ya yo tenía la mirada clara y lo que pasa es que yo tenía siempre los ojos rojos y mis amigas inmediatamente me dijeron yo no sé usted qué hizo pero yo quiero de lo mismo entonces para mí fue muy fácil al principio ahorita estoy es en proceso de crecimiento pero al principio de verdad que la gente me veía y simplemente quería lo que yo tenía entonces qué pasó que yo le dije a mis amigas usted invierta en su salud y podemos ya sea o ahorrar dinero o generar dinero entonces así fue qué pasó se inscribieron seis personas consumieron en este ejemplo vamos a poner tres frascos de nuestro producto estrella y nuestro socio corporativo David Listenby le paga a usted por compartir cuánto 2% ahora si esas personas hacen lo mismo que usted y hablan con seis personas ahora quiero aclarar no es esto no es nuestro plan mucha gente cree que el plan de compensación es que tiene que tener seis que consigan seis porque muchas compañías le hacen un lock le hacen un un lockdown o lo amarran a que tiene que ser ese número aquí puede tener más o puede tener una variación no tienen que ser seis por seis por seis pueden ser seis arriba veinte abajo treinta usted los puede tener de diferentes formas y eso se lo va a explicar la persona que la invitó entonces no se case con este ejemplo esto solo es un ejemplo si usted tiene seis le van a pagar en el primer nivel dos por ciento entonces usted se vuelve una mini franquicia a mí me encanta reclutar a los señores de Uber porque yo le digo usted se imagina que por cada persona que usted pudiera hablarle hablarle de Uber usted Uber le pagara pero a usted Uber no le paga a usted le toca salir y seguir manejando el Uber y aunque parece que usted ahora es una persona diferente porque ahora es su propio jefe de todos modos el día que usted no sale a manejar no gana pero el que gana siempre va a ser Uber porque él tiene miles y millones de personas manejando alrededor del mundo eso es lo que es la red a mí me encanta el ejemplo de los señores de Uber y reclutar gente de Uber es por eso ahora 6 por 6 por 6 se multiplica y usted genera en este ejemplo 2 mil dólares americanos 2 mil dólares americanos yo les voy a decir una cosa aquí en Canadá pago un arriendo y todos los servicios y el mercado o sea que la gente puede vivir en países como Colombia Ecuador y Perú yo sé que es bastante dinero es mucho más que solamente sobrevivir pero en Canadá y Estados Unidos sobrevivimos y sobrevivimos bien pero les digo que en Colombia en Perú en Ecuador en Chile en México 2 mil dólares americanos hacen la diferencia para 5 familias yo creo que 5 familias pueden vivir con esto con eso los dejo tenemos muchas cosas más que decirles pero lo más importante es que el estilo de vida que nosotros llevamos es un estilo de vida donde conocemos gente donde nos compartimos felicidad nos conocemos los unos a los otros en las fiestas en las convenciones en los cruceros en todos los lugares porque nosotros estamos construyendo esto a nivel global entonces yo hoy tuve la oportunidad de hablar como con 10 de mis nuevos amigos que hago con la red de For Life y todos están en diferente país también ayudamos con programas de servicio nuevamente hoy no voy a tocar esa parte que le hable un poquito más la persona que lo invitó tenemos un programa que alimenta niños hace 21 años o sea que si usted consigue un cliente y esa persona no le quiere comprar nada usted le dice bueno y qué tal invertirle eso es también en ciertos países como Estados Unidos qué tal invertir en alimentar una familia o alimentar un niño todos los meses y usted va a generar ingresos entonces es una parte maravillosa el equipo que nos apoya nuestros dueños los que pusieron su casa hipotecada al principio para que nosotros pudiéramos tener esto David y Bianca Leisenby nuestro CEO por más de 15 años y ahora nuestro nuevo CEO Danny Lee personas que incansablemente por 21 años han estado trabajando para darnos la empresa que tenemos hoy y nuestros líderes líderes como Dave Daughtry Herminio Nevares Juan Rosado y todos los líderes que ustedes tienen sus líneas ascendentes que han venido sembrando para entregarles a ustedes hoy un negocio desde casa sencillo y duplicable con eso los dejo hoy quiero preguntarles qué quiere ser usted hoy un desarrollador de negocios un vendedor o un consumidor decida con la persona que lo invitó si usted quiere probar el producto muy bien como le dije tenemos bastantes si usted es un vendedor y le encanta mire 25% eso no lo genera en ninguna parte restaurantes solamente se hacen el 13% mi padre que era un comerciante ganaba el 11% vendiendo lámina de madera él tenía una fábrica invirtió cientos de millones de pesos en una fábrica y de todos modos se ganaba el 11% y yo digo 25% por algo que a mí no me toca pagar contabilidad ni flete ni a mí no me toca pagar nada a mí solo me toca hablar o usted quiere desarrollar negocios como nosotros a nivel mundial yo tengo un líder maravilloso en India tengo líder en Kenia entonces usted ¿dónde quiere tener su negocio? a este me lo voy a saltar que es otro video que Dave le gusta poner y para terminarles ¿quién no sueña con las casas de los platinos? me fascina esta casa de Gabriela y Dave Daugher y ahorita vamos a poner a Gabriela para cerrar y ellos construyeron su casa de los sueños de pronto más bien dejo que Gabriela me lo cuente en la cima de la montaña y eso me fascina porque muestra el principio y muestra el fin esto es en lo que usted se tiene que enfocar ¿qué es lo que usted quiere tener? ¿cuál es su meta? una casa en la cima de la montaña donde usted puede ver al lago, al mar y todo lo suyo o construirle la casa a su madre ¿usted qué es lo que sueña? con eso los dejo les invitamos a que vivan una vida diferente con For Life y ahora sí voy a traer a mis panelistas obviamente lo alargué mucho porque como siempre hablo demasiado pero voy a traer a Alberto y voy a traer a Gloria y voy a traer a Gabi para que ellos Gabriela y Gabriela ok para que me hablen mis dos líderes maravillosos mis co-anfitriones en estas reuniones y también Gabi para que nos cierren ¿quién comienza? ya todos tienen control mientras yo leo el chat ¿quién comienza? Alberto o Gloria Gloria hola hola dale hola hola ¿cómo están? muy buenas noches a todos qué espectacular escuchar esa historia de vida que realmente impacta vidas pero lo más impactante de todo eso ¿sabes qué es? ¿sabes qué es? ¿cómo llegó esta maravillosa esta magnífica oportunidad hacer un cambio de estilo de vida quizá eso le pasó a Claudia eso me pasó a mí pero mi historia hoy no lo voy a contar porque es una historia que va a impactar la vida de ustedes como lo hizo con nosotros y digo con nosotros porque no solamente cambió mi vida como Gloria sino la vida de mi familia realmente ese entorno es el que da lo que realmente te mereces o sea la vida te da lo que te mereces cuando tú cuando tú te programas aquí para las personas que no me conocen mi nombre es Gloria Morales soy de Ecuador y amante internacional pues muy muy complacida muy orgullosa de pertenecer a esta maravilla a esta maravilla de proyecto muy orgullosa de pertenecer a una empresa magnífica como es Port Live Resort maravillosa de pertenecer a todos los grupos los equipos que nos enseña día a día a cómo ser mejores a cómo ser personas que lleves el mensaje de cambiar el estilo de vida a miles de familias entonces realmente me quedé yo como que wow qué historia de Claudia pero como dijo Claudia el tiempo está corto así es que mis amigos yo siempre les digo algo que vale la pena las 13 comenta lo que escuchas comparte lo que te gusta pero cree que eres capaz de hacerlo creer te da el poder de alcanzar tus sueños realidad estoy a un paso así de ver nacer un nuevo internacional no sé si es hoy no sé si es mañana la vida me puso sorpresas después de ese gran evento de esa magnífica oportunidad que tuvimos de ir a la convención como dijo Claudia que se canceló horas antes de empezar pues para nosotros nunca se canceló la convención porque tenemos historia que contar y la historia es que a mí me tocó regresar por mi equipo por mi familia por mis amigos viajar 38 horas de viaje esperando la última hora que se cierre la frontera pero algo importante que dijo Claudia donde quizá muchos muchos vemos oscuridad lamentación pues es una oportunidad y sabes que la grandiosa oportunidad que tú tienes realmente de llevar este cambio de vida a la humanidad que no solamente puede mejorar su salud porque es la compañía número uno en el sistema inmunológico y la clave para poder tener buena salud y lograr defender de las agresiones de los virus de las bacterias de todo lo que nos afecta es tener un sistema inmunológico heroico tú lo tienes en tus manos que esperas que no corres y gritas al mundo entero que tú tienes en tus manos la maravilla que Dios te ha puesto esa es una mientras todo el mundo las empresas van a cerrar se están corriendo de los trabajos aquí te decimos ven tienes una plataforma con poco y nada puedes ser dueña de franquicias a nivel del mundo entero si eso todavía tú no te crees que eres capaz pues no pierdas el tiempo esto no es para ti busca donde te sientas bien haz lo que te guste hacer porque ese es el camino que tú eliges yo elegí el mío quiero ser por la sentir vivir creer compartir haz con amor y el resto va a venir suma multiplicación y gratificaciones suma multiplica y gratificación eso es lo que tú vas a tener de aquí en adelante una cosa muy importante mis amigos que me están escuchando estas oportunidades si tú estás preparado para el éxito si tú estás preparado para el éxito y si no lo has hecho todavía empieza a leer libro empieza a escuchar audios tienes la página de Daydary nuestro platino tienes la página de Stein tienes la página nuestra o sea tienes una escuela donde puedes aprender el que no lee el que no se prepara el que no da un giro de 180 grados a la tecnología no va a ser nada todo mundo está desesperado que no sabe hacer qué hacer con la cuarentena nosotros no tenemos tiempo primero ha sido algo maravilloso para unificar y sentarnos a comer juntos en la mesa segundo me ha dado la oportunidad de servir con mayor enfoque a las personas quizá muchos se preguntarán pero Gloria no te hemos visto mucho tiempo ha sido porque he estado enfocada 100% en servicio anoche le decía Claudia Claudia estoy lista para el otro nivel y es lo que quiero compartir esta noche con ustedes estamos listos para el otro nivel usted está listo si no está no se pierda la siguiente capacitación del día jueves así es que de mi parte muchísimas gracias y buenas noches Alberto gracias Gloria maravilloso siempre me gusta tu pasión de verdad que es ahora vamos a poner Alberto Alberto tú quítate tu micrófono tú mismo perfecto ahora tenemos a Alberto Flores desde Perú gracias Gloria Mora desde Ecuador Alberto cuéntanos tú un poquito bueno queda muy poco tiempo y no quisiera digamos este hacer hacer una extensión del tiempo corto que casi todos los asistentes acá han han esperado yo pocas pocas palabras me ha llamado muchísimo la atención que desde el principio Claudia y ahora Gloria nos han demostrado un optimismo como que no hubiera coronavirus como que no hubieran problemas económicos como que el mundo estuviera caminando y como que realmente hay estoy mirando si fue Alberto o fui yo me escuchan fue Alberto ok esa oportunidad en este momento esa oportunidad de salud y esa oportunidad de generación de riqueza sobre la actividad que hoy día no tiene muchísima gente sobre la salud que hoy día no tiene gente y sobre el miedo que hoy día tiene muchísima gente entonces hoy parece increíble pero digamos la manifestación de Gloria y de y de Claudia de tremendo optimismo realmente es con respecto a nuestra oportunidad y efectivamente eso es cierto Gloria nos acaba de contar que está esperando que en su red aparezca un nuevo internacional felicitaciones te felicito y eso significa que estás tú más cerca del oro te felicito de corazón pero esto ¿cuál es el mensaje de fondo? el mensaje de fondo es que no importa que estemos en esta cuarentena y en todo caso esta cuarentena y este cierre de ciudades y de fronteras y demás está trayendo un mensaje la operación de For Life la actividad de For Life el negocio de For Life es un negocio que trasciende estas dificultades que trasciende las recesiones que trasciende digamos situaciones críticas como las que estamos viviendo menos nosotros los que estamos en For Life y mucho más quienes todavía no están en For Life y por eso animo a quienes nos están escuchando que sean invitados de cada uno de los que han llegado los animo a que crean que efectivamente con esta oportunidad se puede seguir no solo generando ingresos sino creciendo es impresionante yo podría decir digamos el mes pasado y este mes he tenido incrementos en mi puntaje entonces y Dave Doftry por supuesto nuestro gran platino también y For Life incrementos casi del 40% que significa que esto si nosotros nos subimos a este coche al coche de For Life vamos a tener digamos en la medida de nuestra perseverancia preparación y demás vamos a tener el acceso a poder recibir esos beneficios no inmediatamente para los nuevos pero aquellos que perseveran y aquellos que crean que efectivamente pueden hacer algo grande por sus vidas y las de sus familias aquí está la oportunidad entonces no quiero extenderme más solamente felicitar a Gloria y a Claudia por esa pasión por ese optimismo por estas palabras de motivación y creo que dejemos ya nuestra gran platino Gabi para que nos den las palabras de cierre nada más eso era todo y que tengan un lindo martes otra vez gracias Alberto bueno y ahora si les tenemos el cierre con mi bellísima y maravillosa Platina que de verdad como les dije cada vez más involucrada cada vez más comprometida con las reuniones con su equipo y quiero dejar que ella cierre para que siempre nos dé el amor que nos da como ustedes saben ellos ambos son prácticamente los líderes de las organizaciones de prácticamente 80% de la compañía digo yo porque ya tienen inscritas no activas más de un millón de personas y entre esas casi todos o si no es todos los que estamos en este chat perdón en esta reunión pertenecen a su a su red entonces Gaby cuéntanos hoy un poquito qué pasó qué ha pasado contigo cómo nos quieres cerrar bueno muchas gracias Claudia por la presentación y Alberto y Gloria gracias por sus palabras porque son motivantes pero nomás quería terminar con esto una frase que dice no puedes encender un fuego en cualquier otro corazón hasta que se queme dentro de tu propio corazón o sea en este en este negocio tenemos que tener una pasión para lo que hacemos una pasión para como un testimonio para poder encender este producto me cambió la vida y yo sé que cada uno de ustedes que están en esta llamada han tenido ese privilegio de que este producto sirve cada cada quien cada persona en este mundo necesita estos productos también la oportunidad necesitan todo pero unos solamente quieren ser consumidores otras personas lo quieren hacer de negocio pero no hay que juzgar hay que solamente introducir el producto es todo nuestro trabajo es de hacer los consumidores y usando el producto ellos mismos van a ver ese producto lo necesita mi tía lo necesita mi esposo lo necesita mi amiga del trabajo o sea que ellos mismos van a ver el efecto del producto y solo se va a vender apenas nos llegó la revista SAME y este a mi me encanta ver esa revista en cuanto llega porque tiene mucha información también nos dice quien llegó a a un nivel más alto el mes pasado tuvimos a 6 nuevos oros 6 o más 8 o sea o sea que fue inmenso fue fue el mes pasado fue como espectacular la verdad a mi me encanta ver la gente que estuve estuve en esta compañía porque la verdad es de ver a más gente es decir esto si trabaja mucha gente dice esto no es para esto es una pirámide o esto es un o sea no mucha gente logra logra hacer buen dinero y la verdad tú puedes lograr lo que tú quieres tú puedes ganar lo que tú quieres si un sueldo cada año de de como te diré de de ganar 25 centavos más la hora es para ti ok pero si quieres hacer este negocio y retirarte joven o en menos de 10 años digamos este es para ti entonces este negocio este negocio va a lograr tus sueños en el summit de Estados Unidos tenemos este unas cuantas páginas y dice ¿cómo ayudar a que tus clientes vengan a ti? dice sé un producto del producto y después dice un ¿cómo se dice? dice una un párrafo ok y te dice básicamente cómo hacerlo pero no lo voy a leer todo sé socialmente sabio sé un estudiante sé tú mismo y sé positivo o sea que nos dan muchas tips en cómo hacer nuestro negocio me gustó ese breve esos breves tips mucha gente pregunta ¿cómo puedo empezar? especialmente cuando están empezando el negocio es muy fácil vayan a sus teléfonos y pongan la aplicación de For Life hay dos aplicaciones For Life y hay For Life Connect la For Life va siempre están modificándola y haciéndola mejor y los nuevos cambios son estos puedes ganar placas son unas placas que te dicen como trofeos puedes ver tus reportes de ventas puedes conseguir respuestas y esta es una que es muy útil porque a Dave seguido y a mí también nos mandan hay inscribir a esta persona en tal país necesito que nos ayudes a resolver el problema yo personalmente no soy customer service y este y eso es un poco de tiempo que a veces Dave se siente muy pesado de todo ¿no? porque hace llamadas zoom calificaciones para las tiendas que tenemos en otras partes del mundo o sea que siempre ese hombre está súper ocupado y este esta esta nueva aplicación o no nueva pero la aplicación de Connect de de Pauline este te puede dar todas sus respuestas sin tener que o sea sin tener que ir hasta el website aquí mismo te las da también puedes compartir tus productos por medio de el app o sea que hay muchas herramientas que podemos utilizar por medio de las dos aplicaciones por teléfono y este o sea seguido y si tienes sugerencias también ustedes pueden sugerirlas porque si hay ciertas cosas que a veces no depende también en el país donde estás porque cada país es diferente especialmente si no hay oficina si no hay oficina la verdad es muy diferente cuando hay una oficina corporativa pero total eso es lo que quería compartir con ustedes los aprecio mucho los queremos mucho muchas gracias por estar en estas llamadas y este inviten a más gente porque la verdad este hay mucho que aprender y también las preguntas que ustedes tengan otra persona tal vez las tienen así que los queremos mucho y este nos veremos pronto el jueves yo creo gracias mi bellísima platina gracias gloria mi upline gracias alberto que de verdad es una maravilla conocerte sentir tu apoyo sentir tu amor para las personas nuevas quiero creo que casi todo el mundo leyó el chat pero para darles una bienvenida estas son las personas que me han dicho que son nuevas o invitados quiero hacerles un cierre especial a ustedes que tomaron el tiempo para escucharnos hoy a jorge avalos que lo invitó carla avalos desde perú a lourdes riz que lo invitó a alicia codas desde paraguay bienvenida lourdes a jorge lo invitó alicia lodas jorge maciel a christian lo invitó claudina angélica lo invitó claudia as a road island y a elly ramírez lo invitó christian castillo yo creo que hay más personas nuevas y de pronto se me van a a ir de ahí apenas apague el chat pero quiero también ver si está ángela barajas déjenme ver un momentico no hay no no hay ninguna ángela claudia pero entonces no angélica angélica tampoco tengo ninguna angélica no tengo angélica pero con esto les cierro recuerden como dice gaby la próxima reunión en español es el jueves de capacitación vamos a ver si dave la hace si dave no la hace vamos a prepararles una capacitación maravillosa a veces que toca como dice gaby nos toca gaby toca amarrarlo para que no trabaje por un ratico para que descanse porque no ha hecho sino hacer más y más presentaciones pero tenemos tan excelentes presentadores en esta sala y en esta la razón que no está es que tenía otra llamada y esta llamada la había hecho desde hace un mes o sea el compromiso así que pues a veces uno tiene que trabajar ¿no? claro en lo que prometió así que bueno a mí me encanta presentar entonces gracias por darme la oportunidad de presentar en esta sala y les quería recordar que el sábado es la próxima capacitación que voy a hacer en For Life Connect que las estoy haciendo a las 9 de la mañana hora Toronto ustedes busquen su horario eso significaría 8 de la mañana hora Ecuador Colombia Perú que es la mayoría de la gente que entra acá pero les vuelvo y les hago un flyer parecido al que hice la semana y vamos para la parte 2 de For Life Connect entonces si usted no vio la parte 1 les recomiendo que vayan a la yo les comparto en los grupos y ustedes me ayudan a compartirlo porque la parte 1 era importante antes de entrar a la parte 2 porque obviamente entonces con eso los dejo gracias 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 los queremos muchísimo gracias por estar aquí esta noche hasta luego gracias gracias Gaby gracias Gaby un abrazo gracias igualmente gracias gracias